España nunca llegó a hacer este referéndum de autoterminación debido a muchas circunstancias. Para 1975, con el dictador Franco ya enfermo, Marruecos llevó a cabo la Marcha Verde. El referéndum no se ha realizado evidentemente hasta el momento porque Marruecos en ningún momento tenía la intención de hacerlo. Y que se necesita dar la oportunidad democrática al pueblo saharaui a decidir libremente su futuro. Se calcula que el 30% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos en una emisión más de Global, un programa hecho para ustedes para el análisis del acontecer mundial. En esta ocasión nos trasladaremos precisamente al Magreb, al norte de África, donde observaremos qué ocurre en el Sahara Occidental. Pero para ello tendremos que conocer antes algunos datos que nos ha recabado nuestra compañera desde España, Francina Islas. Adelante, Francina. A inicios de los 60's, la ONU aprobó una resolución mediante la cual la población saharaui debería decidir si quería seguir siendo española o autogobernarse. Pero España nunca llegó a celebrar dicho referéndum. España nunca llegó a hacer este referéndum de autodeterminación debido a muchas circunstancias. Pero la primera de ellas es que España le dio largas, intentando largar lo máximo posible, porque estaban en plena explotación de lo que son los fosfatos y la pesca del saharaui. Entonces querían hacerlo más tan lo posible. A principios de los 70's comenzó el movimiento revolucionario. Precisamente en el año 1970 hubo una manifestación pacífica liderada por Mohamed Sidbrahim Basiri, que desapareció por parte de España hasta la actualidad, no sabemos lo que le han hecho. Esa manifestación pacífica reivindicaba los derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación y el ejército español la reprimió muy duramente y capturó a su líder, Sidbrahim Basiri, y desapareció hasta la actualidad. El 10 de mayo de 1973 se creó el Frente Polisario, que pronto comenzó a rebelarse contra España. Para 1975, con el dictador franco ya enfermo, Marruecos llevó a cabo la Marcha Verde. Más de 500.000 marroquíes, y detrás de ellos venía el ejército, vinieron hacia abajo para ocupar lo que se está haciendo. Con la presencia española ya ahí todavía. España, viendo esta situación, que Marruecos le venía para arriba y tal, pues buscaron una solución con ellos y hicieron el acuerdo, mediante el acuerdo tripartite de Madrid, con unos acuerdos económicos muy beneficiosos para España, repartieron el territorio del Sahara Occidental en dos vitales, mitad norte para Marruecos y mitad sur para Mauritania. Marruecos rápidamente llegó a un acuerdo económico con Mauritania y en pocos años ocupó todo el territorio del Sahara Occidental. Construyó un muro de más de 2.500 kilómetros y dividió el Sahara Occidental en dos partes. Pero todos ellos se equivocaron en algo, ellos no contaron en ningún momento con la resistencia de Saharaui. Pensaban que es un pueblo pequeño de beduinos que ellos iban a empezar a controlar desde el primer momento. Pero el pueblo saharaui no se quedó con las manos atadas. Todos los que pudieron salieron del territorio en desbandada hacia el desierto para buscar un sitio desde el cual poder luchar. La única frontera pequeña que teníamos para escapar es la Argelina, que son de muy pocos kilómetros hacia el desierto. Y nos dieron una parte de su territorio sur, que es la zona de Tindú, donde se plantaron los campamentos de refugiados saharauis y hasta la actualidad siguen aquí. A finales de los 80, las Naciones Unidas comenzaron una serie de contactos con ambas partes y desarrollaron en 1991 el actual Plan de Paz, donde se frenaron las hostilidades creando un referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental. El referéndum no se ha realizado evidentemente hasta el momento, porque Marruecos en ningún momento tenía la intención de hacerlo. Lo único que le interesaba era parar las hostilidades. Y la presencia del minuto se hizo patente aquí desde aquel entonces hasta ahora. Han sido 20 años de espera constante de la realización de este referéndum. Para Global, desde el campamento de refugiados de Dagla, en el desierto del Sahara, Francina Islas, enviado especial. Y para hablar de este tema tan importante, tenemos con nosotros como invitada a la doctora Indira Sánchez Bernal, especialista en temas de Medio Oriente, del Tecnológico de Monterrey, Campo, Ciudad de México. Indira, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Siliana. Vi todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues es un tema que pareciera tan lejano, porque cuando uno piensa en África del Norte, pues sí son territorios que poca gente desconoce lo que ocurre en aquellos lugares. Pero para principiar quisiera saber, nosotros estamos acostumbrados en el español a decir Sahara Occidental. Empezando por ahí, tú decías fuera del aire que se pronuncia como Sahara Occidental, porque es la pronunciación en árabe y es así, sería lo correcto, ¿es así? Sí, de hecho, en realidad el nombre en árabe es Sahara Garbilla, que significa Sahara Ocupado, pero al español para evitar esta problemática de si es ocupado o no por la cuestión del conflicto territorial entre Marruecos y el Sahara, en realidad lo dejamos en Sahara Occidental y el nombre Sahara quiere decir desierto en árabe, es por eso que hablamos del Sahara y de los saharauíes, no Sahara como lo pronunciamos en español. Un territorio frente al Atlántico que tiene como vecinos, entre otros precisamente, Argelia, a Marruecos y a Mauritania, ¿cuál es el interés para que España no se haya pronunciado de manera debida respecto a la independencia de este territorio que está ocasionando tanto caos para la interpretación de la libre autodeterminación? ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Qué busca precisamente la República Árabe Saharaui Democrática? ¿Qué busca? Bueno, en realidad aquí tenemos un conflicto que es histórico, por ahí lo estaban diciendo, digamos, en el clip, en el videoclip, hay un problema muy grave porque estamos hablando de un proceso de colonización, un proceso que además viene con la herencia de colonización española. Recordemos que España había perdido todas sus colonias en América, estaba preocupadísimo porque no tenía territorios y cuando llega al Congreso de Berlín de 1885, en realidad llega ya muy tarde la repartición del pastel. Entonces le dejan tres pedacitos de territorio, uno que es Tánger, otro que es Sifni y otro que es el Sahara Occidental, que en ese entonces le llamaron el Sahara Español, que son los tres únicos pedazos que tiene España en toda África. Entonces la gran problemática está en que se crea una provincialización, que es un proceso de colonización que viene desde 1885 hasta 1975. El problema radica en que Franco para 1975, que está muy enfermo, está muy enfermo, está a punto de morir, no quiere dejar el territorio porque el territorio se encontró que es rico en recursos naturales. Entre otros fosfatos, por ejemplo, y también el banco pesquero. Claro, tiene el banco pesquero más importante a nivel mundial. Entonces yo siempre me río mucho cuando platico con la gente porque siempre digo, bueno, cuando se coman por ahí un pescado, a lo mejor no es un pescado en Mediterráneo, a lo mejor es un pescado que viene del banco pesquero del Sahara. Y además hay otra problemática, por ahí del año 2000 se encontró petróleo. Y estamos hablando que los habitantes saharauíes, pues más o menos, en realidad es un número muy aproximado, se calcula que son un millón de habitantes. Entonces es un millón de habitantes con un montón de recursos y en ese momento Franco no quería dejar el único territorio que les estaba proveyendo de recursos naturales. Y que sería en todo caso también la relación entre España y Marruecos, sustentada en el comercio, que tiene interés en esta zona. Por supuesto. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de organizaciones internacionales como Naciones Unidas? Sabemos que de la década de los 60, Naciones Unidas había emitido una resolución donde sugería o recomendaba precisamente un referéndum para ver si los saharauitas querían ser independientes. ¿Por qué no se realizó este referéndum? Es un problema muy grave. El asunto fue que España incluso ya se estaba preparando para hacer el referéndum. Aquí cabe decir algo que no se comentó incluso en el videoclip, que se hicieron unos acuerdos, que se conocen como los acuerdos tripartitos de Madrid, que son clandestinos, diplomacia secreta, en donde deja la administración España del territorio, tanto a Mauritania como a Marruecos. Entonces, de esa manera segura y dice, bueno, yo voy a entrar a Naciones Unidas, me lavo las manos, dejo esta responsabilidad a estos dos países, con los cuales yo me llevo muy bien, porque además estábamos hablando de monarquía con monarquía. Volveremos con los acuerdos de Madrid, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Adelante. 175 mil saharauis viven en condiciones deplorables en los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia, desde 1975, donde formaron la República Árabe Saharaui Democrática. ¡Gracias! 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 Bueno, volvemos con Indira Sánchez, y estábamos pendientes precisamente respecto a los acuerdos de Madrid. ¿Qué supusieron los acuerdos de Madrid respecto a la negociación entre España y Marruecos? Porque yo sigo observando hasta el momento una España como un avestruz, con la cabeza metida entre las arenas, donde no hay un reconocimiento pleno de proclamación de independencia hacia el pueblo de Saharaui. ¿Qué proponían estos acuerdos de Madrid? Los acuerdos de Madrid dejaban el territorio en administración de Marruecos y en administración de Mauritania. Entonces, digamos, se divide el territorio en dos partes, uno que es Río de Oro y el otro que es Ajia Tel Hamra, y de alguna manera la parte sur iba a ser administrada por Mauritania, y la parte norte iba a ser administrada por Marruecos. El grave problema fue que en ese momento nosotros estamos hablando de consolidación estatal, es decir, son países muy jóvenes. Marruecos obtuvo la independencia en 1956, en los años 50 también estamos hablando de la independencia de Mauritania, por lo tanto son gobiernos jóvenes que incluso para niveles de consolidación, eso es muy conocido en toda África y en todo Medio Oriente, hay una problemática de consolidación política. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marruecos, hay una monarquía que viene primero con Mohamed V, después con Hassan II, y para los años 70 incluso nosotros tenemos una situación muy difícil para el reino marroquí, porque hay dos intentos de golpe de Estado en 1971 y 1972. Por supuesto que estas reivindicaciones territoriales sobre el Sáhara, en el caso de Marruecos, sirven también para el afianciamiento político y para la unificación nacional, que eso no existía. Que ahora que hablas, por ejemplo, de que a los 70 y los movimientos revolucionarios, surge un líder precisamente en esa década, que es Brahimi, que es atrapado precisamente por el gobierno español, Brahimi Basir y que nunca se supo su paradero. Han vuelto a existir líderes de esa magnitud, capaces de dirigir a un pueblo hacia estos aires libertarios, más allá de la película que ejecutó precisamente Bardem, y que decía Saharaui es la entrada al infierno, para hablar de un pueblo que se está intentando levantar, reconstruyendo una identidad que si bien es cierto son pueblos jóvenes, gobiernos jóvenes, pues han sido colonizados desde el siglo XV por España. ¿Qué supone para ti este tipo de movimientos? Y si han habido otros movimientos reivindicadores de esta libertad. Pues en realidad estamos hablando de una situación muy compleja, estamos hablando de la existencia del Frente Polisario, por supuesto, que es el Frente Popular de Liberación de Sahia, Telhamra y Río de Oro, que son estas dos zonas, que existe desde 1976, en realidad desde antes viene como una organización que se llama la Organización Vanguardista Nacional, pero hay una problemática muy fuerte, porque en el 75 en realidad los persiguen, es decir, hay una ocupación marroquí que se hace mediante forma violenta, podríamos llamarlo así, y entonces mucha gente huye, y el lugar en donde le dan cabida a este movimiento es en Argelia, porque Argelia acababa de vivir su independencia en 1962 y tenía al Frente de Liberación Nacional, y claro, por supuesto, está apoyando a cualquier movimiento que sea libertador, que sea independentista, que defienda la independencia, entonces aquí nosotros estamos hablando que se van a conformar, hay gente que se queda en el Sahara, que se le va a llamar el Sahara Ocupado, que es la parte del Ayun, y hay gente que se va al Frente Polisario. ¿Qué te parece si para conocer un poco más de la situación política? Claro. Vamos a ver una nota que nos preparó precisamente Francina Islas desde España. Muy bien. Vamos a ver. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU creó la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Se firmó un alto al fuego y Marruecos se comprometió a celebrar un referéndum donde los saharauis pudieran elegir su anexión al país o su independencia. Este referéndum lleva más de 24 años esperando y son pocos los países que presionan a Marruecos para llevarlo a cabo. Un ministro marroquí dijo que el 90% de las relaciones entre España y Marruecos depende de la postura que tenga el gobierno español respecto al pueblo saharaui y al conflicto saharaui. Eso significa que condicionan y presionan en cualquier sector, el de la pesca, los intereses comerciales, el Ceuta y Melilla, la droga, la inmigración, siempre para conseguir que la postura de España no cambie respecto al conflicto saharaui. Nosotros le pedimos que ya que este gobierno es un gobierno de la Unión Europea, de la OTAN, es un gobierno que es importante dentro del panorama internacional, tenga una postura clara respecto al conflicto saharaui. Y diga que este conflicto no está acabado, es un conflicto de descolonización inacabado y que se necesita dar la oportunidad democrática al pueblo saharaui a decidir libremente su futuro. Lo contrario, la pasividad, hace que Marruecos tenga esta posición de impunidad, de intransigencia y que siga con esta política de no respetar las resoluciones y los derechos humanos ante el conflicto del Sahara. Marruecos tiene como aliado en el seno de las Naciones Unidas a Francia, país dentro del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Durante años se ha pedido que la MINURSO incluya en sus competencias la vigilancia de los derechos humanos de los saharauis. Pero con el derecho a veto de Francia, esta petición no se ha llevado a cabo. El próximo mes de octubre vence el plazo que se propuso el enviado especial de las Naciones Unidas para el Conflicto del Sahara, Christopher Ross, para iniciar una nueva ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. Para Global, Francina Islas. Bien, gracias. De esta nota resultan cosas muy importantes. Primero me gustaría saber, primero hay dos países que secundan la posición de Marruecos, Francia por una parte y la propia España, que no se ha pronunciado debidamente. Pero hay otros componentes en el conflicto que pareciera dar una esperanza de la posibilidad de un referendo. Estamos hablando de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en Sahara, por una parte, pero la otra también la labor que está haciendo el Frente Polisario dentro del propio territorio. ¿Cuál sería la participación de estos componentes y cuál sería en todo caso un posible escenario para Sahara? Bueno, aquí yo no soy muy optimista, debo de decir, porque en realidad cuando se crea el conflicto hay un cese al fuego en 1991, entra Naciones Unidas desde 1991 y dice, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un referéndum para el Sahara Occidental. Este referéndum tiene tres situaciones. ¿Qué quieren saharauis? ¿Quieren ser independientes? Número uno. Número dos, ¿quieren ser parte de España? ¿Sería alección o independencia? O independencia. Eso es lo que plantea el referéndum. O quieren ser parte de Marruecos, porque incluso hay un grupo de personas que se llaman, pues son los hispanohablantes saharauíes, que alguna vez me tocó entrevistarlos hace mucho tiempo que estuve por allá en el Ayun, y ellos decían, nosotros somos parte de España, ni siquiera somos parte de Marruecos ni del Sahara Occidental. Entonces hay como muchas divisiones dentro de los saharauis. La situación es que el referéndum no se ha podido llevar a cabo, estamos en el 2014, y no ha sido posible desde el 75 que se está planeando con España, porque se maneja mucho la tradición oral. Y en la tradición oral, y además todavía estamos hablando de estructuraciones tribales, entonces yo puedo decir, yo soy de la tribu en Bamaran, y pertenezco, y mi padre fue fulano, y estuvo en el 75, y ha vivido en el Sahara, pero a lo mejor estamos hablando que es una persona marroquí. Entonces hay muchísimas apelaciones sobre las personas que van a votar, si son realmente saharauíes, si son marroquíes, hay marroquíes que se dicen saharauíes, entonces llega un momento en que no ha podido hacerse todo el... Es una plurialdicidad incluso para el referéndum. Por supuesto, entonces esto es una problemática muy fuerte, y decía yo que no soy muy optimista en este sentido, porque las dos posiciones siguen muy encontradas. ¿Qué te parece que vamos a un corte y seguimos platicando contigo después de este? Muy bien. El Sahara Occidental está dividido por un muro de 2.500 kilómetros. La comunidad saharauí administra solo el 35% del territorio en conflicto. Sus idiomas oficiales son el español y el árabe. El árabe es el árabe. Bien, pues la naturaleza del conflicto en Sahara Occidental precisamente ha conllevado a una crisis humanitaria. Y para conocer un poco del tema, Francina Islas, seguimos con ella desde España. Pese a la ayuda de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos y distintas ONGs como Oxfam, que ayudan en la alimentación, proyectos de educación y sanidad, la crisis humanitaria en los campamentos es extrema y sigue deteriorando la salud de los refugiados por su larga duración. Después de 39 años sigo utilizando las normas de emergencia, que sirve para satisfacer las necesidades mínimas a una situación a corto tiempo. Pero son las normas mismas que están utilizadas para satisfacer las necesidades de una población refugiada en una situación de largo tiempo. Vamos a darle un ejemplo de esto. Agua. Según las normas de emergencia tenemos que dar como mínimo 15 litros a 20 litros diarios a cada persona. Hasta ahora, después de 39 años, no fue posible garantizar esta cota a los refugiados. Letrinas en las escuelas, hace 13 años no hubo ningún tipo de letrinas en las escuelas. Y según estos criterios de emergencia, normas de emergencia, la primera semana tenemos que, para 20 a 30 alumnos, tenemos que construir una letrina. Y ahora, después de más de 35 años, fue posible construir una letrina a 70 a 100 niños. Se calcula que el 30% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. El 46% de las mujeres embarazadas sufre anemia. Y asimismo, el 67% de las mujeres lactantes. Con el racionamiento de alimentos, principalmente basado en carbohidratos y cereales, el 6% de la población saharaui se ha vuelto celíaca. Se trata del mayor porcentaje de esta enfermedad en el mundo. También hay problemas de retraso de crecimiento de los niños. Hay problemas de vista en la mayoría de los niños. Porque en la mayoría de las escuelas, casi la totalidad de las escuelas no tiene luz dentro. En el invierno tienes que cerrar las puertas y las ventanas y esto provocar un esfuerzo, un esfuerzo grande para seguir en la clase. Las ayudas que recibía la población saharaui se han visto reducidas con la crisis económica. La aportación de la comunidad europea ha bajado de 15 millones de euros a 10. El apoyo del gobierno central español bajó de 10 millones de euros anuales a 4,7. Y la ayuda descentralizada de ayuntamientos o comunidades autónomas españolas ha bajado de 17 a 3 millones. A esta reducción se suma que los pocos recursos que hay se destinan a catástrofes naturales por el cambio climático o nuevos conflictos armados como Siria, Ciudad del Sur o Libia. Y la prioridad es hacia otras áreas y se olvida de las crisis viejas como nuestra, en particular donde no hay violencia, hay cierta, entre comillas, estabilidad. Es peligroso que, es decir, que estamos dando indirectamente mensajes a estas miles y miles de personas para que el mundo se interese hay que hacer violencia, para que dar interés a esta situación hay que hacer. Eso es muy peligroso y es una amenaza a las fuerzas de paz aquí en el Sahara Occidental. Para Global, Francina Islas. Indira, pues la situación, después de haber visto este video, es de verdad difícil. Pero lo que llama la atención es que no se requiere un escenario de violencia, de conflicto armado bélico, para llamar la atención de la comunidad internacional. En este caso, la nota, lo que observamos es que hay una crisis humanitaria importante, no hay alimento, no hay sanidad, no hay educación, viven realmente hacinados en los campamentos asentados en Argelia, estos pobladores que han sido expulsados de su propio territorio. Y vemos que hay una reacción de la comunidad internacional que deja mucho que desear, que es la disminución de fondos en la ayuda humanitaria. ¿Cuál es el panorama de apoyo en esta crisis humanitaria? ¿Qué se puede esperar? Bueno, aquí tenemos también una situación que sí me gustaría recalcarla. Digamos, también hay un problema muy grave en Tinduf, en el sentido de que también se ha acusado, por eso es que también no hay fondos. Tinduf es la región donde están asentados estos campamentos. Sí, donde están los campamentos de refugiados, se ha acusado al Frente Polusario de tener una situación jerárquica política muy fuerte, de no cambio político y de corrupción incluso de fondos. Entonces, en esta no transparencia, también aunado a la crisis económica que se está viviendo en Europa, por eso hubo un recorte de fondos. Ahora bien, lo que declaró en abril Naciones Unidas fue, señores, no tenemos crisis humanitaria, nos vamos un año más con Aminurso hasta el 2015, que en realidad ahora va a ser en octubre del 2014, y entonces aquí vamos a definir qué es lo que va a suceder. Yo qué diría, hay una crisis humanitaria, la ha habido desde 1975. Por supuesto, además tenemos las dos caras de la moneda, saharauíes que viven en la zona ocupada, que incluso viven mucho mejor que propios marroquíes en otras regiones de Marruecos, por ejemplo, que es Shipshawen o que en la zona de Gilmín, por ejemplo, en Marruecos, y los saharauíes que están en los campos de refugiados pidiendo la independencia y que además viven en estas condiciones de precariedad, porque finalmente están en un estado que no les pertenece. Ahora, ¿cuál sería la mejor solución? Creo yo. La mejor solución sería que realmente se llevara a cabo el referéndum y que se decidiera, es decir, ¿por qué optamos? Por el proyecto de autonomía que está manejando el reino marroquí, que es un proyecto de... Pero en tanto llega el referéndum, ¿no consideras que es justa la petición de los saharauis de pedir que las misiones de Naciones Unidas que hoy día están establecidas ahí amplíen su mandato y también observen que no haya violación a derechos humanos? Por supuesto. Porque no sabemos cuándo ocurre en realidad este referéndum si consideramos que la recomendación primera que hubo es de los sesentas y luego hubo otra en los noventas. Entonces, ¿podría ser ad infinitum un tiempo de espera que quizás jamás llegue? No lo sabemos, pero en tanto eso ocurre, las violaciones siguen sucediendo. ¿Cuál sería la posibilidad de que se ampliara el mandato de vigilancia sobre derechos humanos de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en la República Sagrada? Se amplió el mandato hasta el 2015, pero el proceso ha sido muy tedioso porque en realidad llevan años y años ampliando el mandato de Naciones Unidas. Entonces, la única solución posible que yo veo, de verdad, en puertas así, sería un referéndum en donde ya los saharauíes decidieran pertenecemos a Marruecos con autonomía, no, o somos independientes. Bien. Bueno, pues ahora a continuación tenemos todavía lo que son los focos rojos en este conflicto. Vamos hacia los focos rojos. 1. Los dos grandes partidos españoles apoyan la causa saharaui desde la oposición, pero la olvidan cuando llegan al gobierno. España no solo tiene una responsabilidad histórica, también jurídica. Se sienten abandonados. 2. Por primera vez, la ONU señala que no se pueden explotar los recursos de reservas de fosfato y depósitos petroleros del Sahara Occidental en contra de los saharauis y, además, llama a las partes a respetar los derechos humanos en colaboración con organismos internacionales. 3. El primer ministro del Frente Polisario, Abdel Gader Taleb Omar, dijo que si la ONU no avanza hacia la solución del conflicto, los saharauis deben prepararse para tomar las armas en 2015. 4. Los refugiados saharauis conquistarán su libertad y, si no ellos, sus hijos. Palabras de Andrew M. Langeni, compañero de celda de Nelson Mandela. Pues bien, pues, Indira, ha sido un placer tenerte en este estudio. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Muchas gracias. En el siguiente programa tendremos como invitado precisamente al embajador de Marruecos, que tendrá otra posición respecto a este problema. Ese programa será conducido por mi compañero y cotitular, Marco Lara Clark. Los esperamos en Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!